Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos, creería yo que al penúltimo de esta serie, al penúltimo video de esta serie de como hacer una ilustración básica en MyPaint Vamos al día de hoy a hacer la parte del follaje de los árboles, vamos a dar un poquitito de más lógica la luz de las montañas y un poco más de lógica la luz del pasto, grama o como quiera que usted le llame ahí donde usted me sigue a través de Youtube o del blog Diseño Libre Bueno, empecemos, vamos a la parte de las capas con la letra L, déjeme antes que se me olvide del todo, llamar a mi monitor de teclado y ratón Y vamos a, vamos a ver, vamos a ver, color árboles, aquí está Vamos a hacer ahí precisamente el follaje respectivo, simplemente por comodidad, no, no, no creo que afecte mucho No, sabe que, de hecho, sí afecta, porque ya viéndolo bien, la parte de color árboles está por debajo de luz y sombra, así que por supuesto el follaje quedaría por debajo de la luz y la sombra Así que definitivamente vamos a tener que hacer una capa nueva al que le vamos a llamar follaje, así de sencillo Así que quitamos esto y vamos a llamar nuestras brochas, por supuesto, con la letra B, labial Ahora, ya se puede decir simplemente B, porque ya la otra no se llama B, labial, sino que se llama V Pero, pues, no se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo, entiéndase yo O al menos cuesta un poco, así que por favor, entiéndame Vamos a utilizar tres, de hecho, de estas, las tres brochas de follaje Esta que, la primera se llama FX-Tree, la otra se llama FX-Tree 2 y la otra FX-Tree 3 Originalísimo ¿Sabes qué estoy pensando? Quizá vamos a hacer follaje lejano Bueno, vamos a empezar con el de lejos Y vamos a hacer una capa por árbol Follaje de árbol Vamos a disminuir el tamaño con la letra D Y claro está que si yo escogiese un color Como que un poco más parecido al follaje sería fantabuloso Digamos un verdecito De hecho tiene que ser un verde claro, al menos para la parte de frente Pero tal vez no tan claro, vamos, que no es un árbol fluorescente Vamos a ver, por aquí Se me hace que es demasiado claro Ok, pues, liamos Ajá Por ahí tal vez Recuerde que estas brochas son sensibles a la presión Así que, pues que hay que tener un poco de cuidado con esto Pero quizá voy a hacer más grande la brocha Con la letra F Recuerde La hacemos más grande Ah, mucho mejor Mucho, mucho, mucho mejor Ok Simplemente Recuerda que no vamos a deshacer de la capa de la tinta Así que no importa que quede así como que medio rarosillo al principio Vamos a escoger el segundo Donde estás corazón FXTree 2 Y vamos a llamar de nuevo a nuestras Nuestra herramienta de capa Ups Quieto Follaje intermedio Y seleccionamos Claro Claro, claro Follaje intermedio Y este vamos a darle otro verdecito Tal vez un poco más oscuro Porque sí, vamos Que no No hay una razón específica Vamos a hacer la brocha Ah, carambas Esto llega hasta ahí En cuanto a tamaño De hecho No, está bien Está bien Está bien De nuevo No estoy cambiando de color Simplemente estoy haciendo Más presión en un lado Menos presión en otro Así Para que pase Así, mire Bonito Bonito Ahí Sí, ahí Ahí Y finalmente De nuevo Capas con la letra L Y a este le vamos a llamar Por supuesto Follaje Cercano Ah Y vamos a llamar La brocha La brocha Tree Número 3 Y a esta sí La vamos a hacer Más grandecita Porque pues Obvio Está más Cercano Al arbolillo Y vamos a llamar Por esto Por acá Aquí vamos a hacer Más presión Porque obviamente Está más Cercano Y hay por supuesto Lugares más Más expuestos A la luz Que otros Eso es lo que yo quería decir Okidoki Vamos ahora A la parte De Ya le digo Epa Epa Tranquilo Montañas Y pasto Efectivamente Solo que quizá Me voy a deshacer De todas las anteriores Es decir Le voy a quitar la vista Como le quito la vista Dando click En ese ojito Que usted se da cuenta Se cierra el ojito Espero Maravilloso Maravilloso Cielo Nubes Adiós Color edificio Adiós Y ya Solo me queda Montañas Y pasto ¿Por qué? Porque bueno Primero que nada La letra W ¿Para qué sirve? Le recuerdo Sirve para Extraer el color De donde se encuentre Mi cursor Y además Para irme a la capa En donde se encuentra Perdón Tres cosas Extraer color Irme a la capa Y además Copiar la brocha ¿Sí? Para eso sirve Okidoki Y vamos a ver El color Porque esto tiene que ser Un poquito más claro Esta parte de la frente Por supuesto Entiendas Esta parte De acá Vamos a hacer esto Un poquito más Ahí Y quizá Bueno Siento que eso Es sensible A la presión Pues Que tampoco es Necesario Que Me cambie yo Se me fue Demasiado arriba Ahí Más o menos Y ahora Este También Doble Y pues Hacemos simplemente Más presión Pues Como verá Las cosas Se vieron un poco Distintas Ya Okidoki Eh ¿Por qué dije Que era penúltima? Porque Vamos a Hacer esto Un poquito más Más detallado Al final de cuentas Porque Porque lo merita Creo yo Porque nos lo merecemos Si Hemos Trabajado Bastante Durante Cinco Videos Ya O seis Videos No sé Seis creo O cinco En fin Durante los que sean Eh Como para Después No dejar Dejarnos De lado Pues Detalles Un poco Más 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 Bonitos Vaya Más Más Vistosos Si Entonces Siento que Es necesario Darnos Como el tiempo De hacer esto Un poquito más Detallado Más Que se vea mejor Más profesional Está de moda Decirlo por ahí Más Pro Y pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a la parte De la Del pasto Esta parte Debería ser Un poquito Más clara Porque es la que está Más en contacto Directo con La Con la luz Cierto Vamos a esta parte De atrás ¿Es 100% necesario? Pues la verdad No Porque Sobre todo Con las cuestiones De la naturaleza Cuando tiene que ver Con la naturaleza Es un tanto Más El comportamiento De la luz Es un poco Más caprichoso Eso es por supuesto Porque la naturaleza Es bastante Aleatoria Esa es la palabra Que buscaba Bastante aleatoria Aleatoria Dios es del Olimpo Y pues por eso Precisamente Es que Las formas No son precisamente Exactas ¿Ya? Y precisamente Ahí está la belleza Delante De la naturaleza ¿No? Regresamos Las demás capas Y por eso Pues repito No es del todo Necesario El Vamos a darnos A la punta ¡Ay! Epa! El cielo ¿Dónde estás? Cielo Aquí estás Y el color De los edificios Ahora sí ¿Y nos deshacemos De la tinta? Sí No creo que nos podemos Deshacer de la tinta Solo que sabe que Este color Este color Se me antoja Demasiado Demasiado claro Así que De hecho Vamos a reducir Vamos a reducir ¿Qué digo reducir? Vamos a hacer esto Más oscuro Todavía más oscuro De hecho Porque Para que no se confunda Con La montaña Esta es la capa Sí Esta es la capa ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! El color Respectivo Ahora acá Tenemos aquí Otros allá Solamente para que se note Pues lo Lo que Dios le decía Hace un ratito ¿No? La aleatoriedad De El comportamiento De la luz En superficies Que no son precisamente Planas ¿No? Estoy dando cuenta Por ejemplo Que esta parte De acá Yo podría llenarlo Un poco más De pasto Porque Últimamente Incluso debajo De las bancas A veces Al menos Hay pasto Vamos a llenar Los espacios Espacios vacíos Por ahí alguien me decía Si usted se recuerda Yo le comentaba Que esta Esta imagen De los árboles Ganándole terreno A los edificios No es simplemente Una cuestión romántica No es tan sencillo Como eso Quiero decir Porque en realidad Es un sueño Bastante recurrente En mí Y me decía Un muy buen amigo Que muy probablemente Al menos Según Sigmund Freud Era Cuando uno soñaba Con este tipo de cosas Era como que era Ah Que me dijo Ah Que eran logros cumplidos Cuando era cuestión De árboles Así como que Con un chapoyaje Ganando terreno Eran logros cumplidos Y él me hablaba Pues De la familia Así que pues Pueda ser No lo sé Si es así Como que Wow A que Sigmund Vamos a hacer La sombra De las bancas O bancos O banquetas No sé como le llamará usted Sombra Bancas Así lo voy a llamar A la A la capa Pero la capa Va a ser Una capa De ¿Dónde estás? Ra 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 Multiplicar Ok Vamos a ver Cómo se comporta Con multiplicar Y por supuesto Que le vamos a hacer Más oscuro Porque estamos hablando De la sombra Así que vamos a buscar Color Más oscuro He dicho Tontito Ahí Era Más oscuro Y todavía Más oscuro Es más Voy a hacerlo Una vez más Para que sean cuatro Y yo lo tenga presente O al menos eso espero Ajá Ahí Bien Vamos a ver Tendría que ser más o menos por acá Y me doy cuenta Que multiplicar No es precisamente La mejor de las opciones De eso usted cuenta Pero bueno De momento Dejémoslo ahí Y después cambiamos El comportamiento De la capa En estos momentos Pues terminemos Lo que ya empezamos ¿Le parece? Y esto lo vamos a hacer Que vaya más atrás Y este derecho también Más atrás Y ya vamos A nuestras capas Tal vez sea Solapar Sabe Veamos Ah Carambas Tal vez no Creí que iba a ser Solapar Pero Pantalla Uh No Definitivamente no A menos que sean Sombras blancas Y como que No Vamos a tener que ir jugando Con cada una Porque definitivamente Demasiado Sabe que de hecho Si tal vez Sea multiplicar Dejémosle multiplicar Y llamemos A nuestras bronchas Por supuesto Y vamos a hacer El blend blur Aquí estás Tal vez es demasiado grande El tamaño de la brocha Y ahora Empezamos A hacer El respectivo Blur Pregunta Del millón de dólares Lo veo demasiado Vamos a hacer Más pequeño Esto Ahí Mucho mejor Pregunta Sí Sombras blancas Estamos en la En la Capa adecuada Ok Si usted se da cuenta Mientras Utilizo Este Esta brocha Del blend blur En la modalidad En la La capa Parece que se fuera Mezclando Si Y esa es Precisamente La intención Ahora bien Donde estaba Vamos a Vamos a utilizar Quizá Voy a venir A ver si todavía Sí Sí Aquí está Vamos a utilizar Ahora Porque quizá El nombre El nombre de la De la capa No era el apropiado Porque Quería hacer acá La sombra De todo Incluyendo los árboles Por supuesto Así que Creo que no era El nombre Adecuado De la capa Pero en fin Yo sé que usted Me entiende Me comprende Y me compadece Así que Gracias Vamos a ver Este Tendría que venir Más o menos Por acá Wow Inunciado Inunciado Vamos a ver Ahora por acá Y pues Que nada Vamos a hacer Este Que De hecho Tendría que Parajar Todo esto Más o menos Por acá Por qué no hago La brocha Más grande Pues por invas Nada más Hasta ahí Más o menos Y de hecho También este Lejanito Tendría que caer Un poco Sobre la banca ¿Sí? Este no Porque este está Más adelante De la banca Y nada más Porque este Pues definitivamente Ah bueno Tal vez El reflejo De la sombra Una pequeñísima sombra Aquí allá En esta raíz Y de nuevo Vamos a llamar A nuestra brocha Blend Blur Vamos a hacerla Más pequeña Por supuesto Porque Porque si no Queremos Y empezamos a Disimular Digamos El reflejo De nuestra sombra Sobre los objetos Esa es más grande Sabe que No Que quede ahí De hecho Mejor que quede ahí Ahí Y ahí Un poco acá Y está No me gusta Como quedó acá Me vengo Para acá Y aquí tiene Me llenó Acá de Pero no Voy a deshacerme De lo que acabo de hacer Antes de que Usted empiece A maldecirme Con toda la Sinceridad del mundo Y con Toda justicia Si usted se dio cuenta Pues esto me manchó No sé si se va a ver En el En el En el video Pero Ha tirado unas manchas Aquí y allá Que se miran muy feas Entonces pues Precisamente Lo que estoy haciendo En estos Precisísimos instantes Es Deshacerme De esas manchas Feitas Eh Ah Carambas 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 De nuevo Blend Blur Aquí No Lo hice Con esta De acá Así que en realidad Quizá Vamos a Escoger otra Este Blend Blur Será el mismo Soy tan tontito No No es el mismo Ok Vamos a hacer La 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 brocha Un poquito más grande Este de acá Y ahí vamos Ahí está Mucho mejor Si se da cuenta Ya la cosa va cambiando Bastantito Solo hay una cuestión Voy a irme para acá Y voy a Y voy a Solo que Si con esta Voy a hacer un poquito Más pequeña La brocha Y me voy a deshacer De un par De hojas En la parte de abajo Porque la parte de abajo La tengo demasiado Cargada Digamos Y pues que no 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 Vamos a ver Ahora acá Me pongo en un borrador Y me deshago También De un par De hojas Sobre todo En la parte De abajo Ahí Ahora acá Y hago exactamente La misma Historia Ahí no Tal vez aquí Ahí Solamente para que también Nos dé una vista Un poco más Profunda Del árbol Del tronco Del árbol Y Que más Que más Para el de hoy Tal vez Perfilar un poquitito Más La luz y sombra Color Edificios Ahí estamos Vamos a Quiero Quiero dejar un poquito Más perfilados Estos edificios Simplemente Por Porque si Vamos No hay una razón En específico Vamos a ver Simplemente porque Se me antoja Que están demasiado Un poco detallados Por supuesto que también Nos hace falta Hacerle ventanas Y cosas Que tal vez Lo hagamos ahora También Por cierto No No Vamos a ver Donde estábamos Luz y sombras Colores Edificios Y vamos a Solamente voy a Agarrar este color Voy a hacer esto Más pequeño Simplemente para Repito Para darle un poco Más De perfil Real Real Entiéndase Que estaba Entre comillas A los edificios A los edificios Ya cuando les falta La tinta Como usted se dará cuenta Pues ya la cosa Cambia Y clama Por un poco más De detalle Vamos a borrar Esta parte De acá Uh Demasiado violento Puede ser Esto más pequeño Ahora sí Ahí está Mucho mejor Y Esta parte de acá Por supuesto Solo que Ahí No Es en color Edificio Si sigo yo Donde no veo Y ahora Vamos a Ver Acá Porque será cualquier Cosa Menos recto Y Nos vamos a Venir Acá Si Y vamos a Borrar esto Un poquitito Aquí Porque eso Lo que impedía Que se viese Recto Esa luz Eh ¿Qué más? Bueno Un montón de cosas La verdad Vamos a Venirnos Acá Y voy a Corrar Esta parte De acá Se mira Muy muy fea De hecho ¿Y cómo la vamos a corregir? Solo déjeme ver A dónde estoy Banca y calle Ah ok Ok No hay problema Voy a dejar De momento Ahí El 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 cuadrito De las De las De las Capas Y Quizá Voy a venir A cambiar De brocha Y voy a utilizar El Diablos ¿Dónde estabas? ¿Por qué era este? ¿Era este? ¿Sí? ¿No? Tal vez A lo mejor No No era Insisto yo con este ¿Qué me pasa? Por Dios Ok Utilicemos el water El de agüita No Tampoco me gusta Así que Nos venimos a Luz y sombra Y empiezo A pintar Más fácil Mucho más fácil De hecho Vamos a hacer esto Más pequeño Porque quiero entrar Hombre No tan pequeño Quiero adentrarme Un poquito En el edificio Bueno En la parte blanca En el edificio Epa Ahí Y Ahora sí ¿Dónde estás? Corazón Luz y sombras Y ahí estaba ella Entonces Ahora sí Decía Vamos a utilizar El blend blur Y vamos a Aca Okidoki Bien Mira un poco más Decente Vamos a Hacer lo mismo Acá En realidad Esto no importa De esta parte De abajo Quiero decir Porque No va a quedar Dentro De nuestro cuadro Pero Vamos Hay que Ya es Un defecto De fábrica Ustedes Disculpen No Estoy haciendo Luz y sombras Ahí Entonces ahora Entonces ahora Tal vez Vamos pintar Un poquito Más acá Vamos a hacer Esto más pequeño Ahí Borramos Lo que nos ha Salido mal ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La verdad Si yo hubiese tenido Este tipo de herramientas En kinder Esto podría ser mentira Lo que estoy diciendo Pero repito Si yo hubiese tenido Las herramientas En kinder Me hubiera ahorrado Tantos jalones De orejo Con aquello De que no Te salga Muchachito Y etc No le parece Pero bueno Como dicen por ahí Las generaciones De hoy Nos tienen que respetar ¿Por qué? Porque salimos adelante En un tiempo En el que no existía Wikipedia Solo eso Es para que se arrodille Usted jovencito Y me rinda Pleitesía Porque Vamos ¿Cuántas tareas En estos tiempos No son resueltas Gracias a Wikipedia? En mis tiempos Vuelvo yo Con lo mismo En mis tiempos Era de ir a bibliotecas A investigar O Si ustedes tenían Un padre fantástico Como el mío Pues Les compraba los libros A mí me los compraba Y yo hago lo mismo Con mis hijos ¿Sabe qué? Así que el libro Que me piden ¿Cómo que no? Yo Realmente estoy Consciente De cuán importante Es La parte de la lectura La parte pues De aprender A investigar Como es de ir Voy a hacer esto Un poquito para acá Solo porque No Y ahí Ah Vamos a Terminar aquí Con la parte Del cielo Y pues nada Casi que vamos Dándole finalización A este En el próximo En el próximo Vamos a Ah Solo Permítame un segundillo Porque quiero Porque quiero También Blur Acá Darle un poquito Más De sinceridad A estas nubes No se me ocurrió Que otra palabra De ser Lo siento Porque Se miraban Como que muy Forzadas Entonces Ya Haciendo Las partes Oscuras Más Mezcladas Con Las partes Blancas Pues la cosa Cambia Un poquito Aunque sea No le parece Okidoki Ahora si Nos quedamos Acá Muchísimas Gracias Por El seguimiento Respectivo Si usted se da cuenta Ya la cosa Va cambiando Así que Se va viendo Un poquito Mejor Espero que ya El próximo Espero no Seguro seguro El próximo Es el último De estos videos Vamos a darle Pequeños detalles Aquí y allá Recuerde que Esto es una Administración básica Entonces más que todo Para aprender a utilizar El maravilloso Programa MyPaint Es Software libre Por supuesto Lo puede usted Bajar desde MyPaint.org Si mal no recuerdo No Le miento Le voy a dejar La El link Hacia La página De descarga Si usted tiene Linux Pues basta Con irse A su Paquete A su programa De manejo De paquetes Si es Si es Fedora Como es mi caso Pues puede irse A Zoom Es decir Lo hace A través Del gestor De paquetes Jun Si es Arc A través De pacman Si es Ubuntu Debian Mint A través De APT Del Synaptic Así que Pues bueno Igual Si no Si no Si es Linux Pues igual Tal vez Le convenga La página De descarga Que yo le voy a dejar Por ahí En el blog En el blog En el blog Repito Es uno Es uno De mis tres blogs El diseño Libre Eso es Aguatemala2 2 Número 2 Punto Blogspot Punto com Gracias Infinitas Por suscribirse Al blog Recientemente Dicho También Por suscribirse Al canal De youtube Si es Aguatemala Chávez Por seguirme A través De las redes Sociales Pues entiéndase Twitter Es Aguatemala A través De facebook Alberto Chávez También A través De google Plus Que me puso A guatemala Me puso Alberto Guatemala Pues porque Chávez Ya estaba Tomado Así que El dijo Pues Como dicen Los españoles Me sale De los cojones Y dijo Le pongo Alberto Guatemala Es mi segundo Apellido Así que Tampoco Es que sea Pecado Nos vemos La próxima Semana Hasta entonces Y como siempre Les dejo El El Archivo Punto O R A En el blog Y pues nada Larga vida Al software libre